Bueno, Cayetana, ¿preparada para ver este pedazo de casa? Sí, sí. Este es el dormitorio con vistas al lago. ¡Guau! ¡Qué bonito! Esta es la cocina justo frente al jardín. No está mal. Esta es mi zona favorita, el hall con una super tele. La biblioteca con mesa de lectura. Y por fin, la entrada al hall. ¡Guau! Entonces, Cayetana, ahora que has visto la casa, ¿qué te parece? Pues la verdad es que es preciosa, me encanta. Es la casa de nuestros sueños, Dario. Y es que tiene, además, un montón de luz. Y parece real. Ah, que no es real. Es un render. Es un render. ¡Guau! Parece, es demasiado real. Es un render súper real. Increíble. Vamos a la cocina a ver el techo de cristal. ¿Por aquí? Vale. Que te va a encantar. Sí, por aquí. Mira. ¡Qué bonito! Y mira, 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 mira como la luz, wow, mira como la luz cambia dentro de la casa. Y como el color y la intensidad cambian también. Eso es porque desde Infinity Set podemos controlar al mismo tiempo el color y la intensidad. Vamos al otro lado, que hay un sofá y nos vamos a sentar. Perfecto. Me parece una súper buena idea. Además, ahí estaremos más cómodos. En esa zona, como puedes ver, no hay tanta luz. Así que volveremos a cambiar suavemente la intensidad de los paneles y los ajustes del croma. Muy bien. Muchísimo mejor así. Pedazo de sofá, ¿eh? Sí, sí, es precioso. Bueno, ahí veo una televisión. Vamos a ver qué están echando. Vamos a ver qué están echando y te voy a explicar una cosa. Vale. Los gráficos de Broadcast tienen unos requerimientos que van mucho más allá de lo que un motor de juegos puede hacer. Ah. Y Braystone hace que ambos motores trabajen juntos a la vez. Vale. Estos gráficos que vas a ver ahora han sido creados por Aston, el sistema de creación gráfica y play-out de Braystone. Fíjate en los objetos. Sí, sí. Las tipografías, los textos. Fíjate también en las conexiones con bases de datos externos, estadísticas, tickers, datos de redes sociales, carteles. Todo eso son cosas que un motor de juego no puede hacer, pero son esenciales en televisión. El sistema de render de Braystone puede controlar en tiempo real cualquier parámetro de un motor de juegos Arial Engine. Ah. E insertar al final de cada escena todo lo que quieras. Ey, Darío. Darío, ¿dónde estoy? Te hemos llevado a otro lugar, Cayetana, tranquila. Vale. Mira cómo podemos añadir las sombras virtuales a las generadas por el Chroma Key. ¡Oh! ¡Qué guay! Fíjate que con diferentes distancias las sombras y el enfoque también cambian. Y además, una cosa muy importante, podemos desacoplar la cámara de la posición de tracking. Claro. ¡Wow! Son estupendas las sombras. Perfectas. Ajá. Bueno, y ya que Darío me ha dejado aquí sola, pues me voy a ir a otro lugar. Y me voy a ir al set de... a un set de broadcast. Un set de broadcast que creo que lo conocemos todos. Y es el set... ¡Ah! De los informativos de Televisión Española. Aquí estamos. Y es que podemos utilizar escenarios reales también. Y también nos podemos teletransportar a un partido de fútbol. ¡Hola! ¿Qué tal por ahí? Te encantaría estar aquí. Bueno, pues bueno, aquí Darío. Y por favor, cuéntame de nuevo esto de... Bueno, ¿qué tiene que ver con la casa? ¿Preparada? Sí. Vamos a comprarla. No. Que no, que no, que no. Que es demasiado cara. Vamos a comprar esta casa que no es cara y sobre todo lo mejor es que cabe en una memoria USB.